En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Al lado de mi iglesia, que Cristo nos guardó. En la cruz con Cristo, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Gracias. 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 Gracias.